38 años de tantas emociones, de tantos recuerdos, de tantas personas, de tantos lazos, de tantos vínculos. Yo recuerdo la infancia de mis hijos transcurrida aquí, que venía con el embarazo, después con el cochecito. Hoy la verdad que he recordado tantas, tantas cosas. Después la mesa que hacíamos en la lectura de libros, teníamos uno o dos libros de los cuales comentábamos y nos reuníamos una vez por semana para tratar de eso. Bueno, yo la verdad que caminar de la mano de estas mujeres, yo siendo más joven y sin hijos todavía, o sea que con mucho tiempo para dedicar. Es un cúmulo de emociones, de sentimientos en contradicción. La biblioteca es un legado para la comunidad increíble, de mucho amor, mucha sabiduría, pero mucho sentimiento. ¿Sí? No sé si... Chela, en tu caso, ¿cuál es el mensaje que te inspira este día? Me inspiran muchas cosas. Lo que dijo Silvia, esto es la pura verdad que hemos sentido todos. Yo había venido de Las Varillas, de la cual yo estudié con una escuela, con una biblioteca que se llamaba Sarmiento. Entonces no concebía que acá en El Rollito no hubiera biblioteca. Entonces cité un grupo de amigas, colaboró todo el pueblo, las chicas enseguida. Nos donaron los estantes, los voyescaos fueron a buscar los libros, el pueblo puso el alma fuerte, el nombre. Se hacían desfiles de modelo para recabar dinero, ¿te acordás? Se ha trabajado en equipo y mucho. Madres, como ella decía, y otras han traído los hijos que se han criado durmiendo acá, mientras que teníamos reuniones, yo creo que la tecnología ha avanzado mucho, indudablemente. Pero para mí, personalmente, el libro es el que empodera a cada uno.